En el capítulo anterior vimos que la profesora llegó a la fiesta a cobrarse la galleta que la estudiante le había dado ya que ésta no quería quedarse así humillada delante de los niños y vino a cobrársela. Quédate a ver el vídeo completo para que no te pierdas el gran final que sé que te va a encantar. ¡Oye! ¡Eso! 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 Oye que estás relajado! Esto es relajado. ¡Eso ya está relajado! ¡Que me iba a llevar mi coche ahora! ¡Que era mentira! No era mentira experto ya estaba relajado. Escúcheme todos. Díganme. Tienes que dejar su plástico. Escúcheme. le voy a dar bizcocho a todos los que bailen si usted le baila? si 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 lo que vamos a hacer es yo voy a buscar un plato ahora y yo le voy a hacer vida a cada uno le voy a poner a Adelaine que reciba a Tobito así que voy a elegir la música ahora que nos venga vayan buscando una pareja como la que va a bailar si ay adivinen adivinen guap bicocho vamos a hacer bicocho 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 tieren su pareja para bailar si vamos a ver vamos a ver si hay que tener bizcocho oye si ustedes puedan bailar en boca alguna vez si ustedio estoy en boca que se va a bailar de a duro oye oigan trabaja en el glorio trabaja en el glorio trabaja en el glorio trabaja en el glorio a nadie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!